Soy nacido en Jerez, Zacatecas Con la guardia me amanezco también con la alta potencia Me apasionan los rodeos, los caballos Y aunque soy muy reservado disfruto andar en el rancho Con morritas me la paso disfrutando muy alegre Por dinero no paramos, nos gusta mucho el ambiente Y respetos para quien se lo merece Yo soy gente con la gente Pa' pisquear disfruto de un buen tequila Arriba de mi caballo cortito se me hace el día En las noches recorremos los antros en la troja Que nos falten corridos que están sonando Vivo para disfrutar, alerta si me verán Mi trabajo es personal, derecho no piensen mal La envidia todavía no la conozco No me gusta hablar de más Y arriba Jerez, Zacatecas viejo Y pulpo adelante compa Y es la guatia Norteo y la Y sus compas de banda tan potencia de Zacatecas Oiga, fierro Soy directo y fiel al pensamiento Que si uno quiere algo hay que luchar pa' tenerlo Si soy pobre pero de gustos caros Es mi dicho preferido por eso ando trabajando No olvido de donde vengo y no me avergüenzo de eso Al contrario es de respeto eso me enseñó mi viejo Mi trabajo es derecho y muy correcto Así es como me mantengo Mis amigos son pocos pero leales Desde morro batallé buscándole por las calles Poco a poco me fui abriendo camino Así me tocó vivir y después cambió mi destino Ahora disfruto lo bueno Lo cojo es tu juradero Aquí estamos de paseo La vida es solo un sueño Me despido, soy de Jerez, Zacatecas Soy un humilde ranchero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!